Que onda aficionados de la programacion sean bienvenidos a un nuevo video mas Por casualidad buscastes en youtube como desarrollar tu logica de programacion y te topaste con este video Y de por casualidad no te has suscrito Y de casualidad te la jalas con videos hentai Pues en eso tenemos algo en comun No 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 Comenzamos con el tip 1 Piensa, asi es debes de pensar Ya que la programacion se basa en resolver problemas Debes de mentalizarte que muchas veces vas a tener que estar varios minutos incluso horas Pensando en resolver un problema Aqui el problema es que si eres un flojo de mierda no vas a querer pensar Y asi no vas a mejorar tu logica de programacion Asi que deja la flojera La flojera es para los perdedores Y tu no eres un perdedor Tu eres un ganador Solo que la flojera no te permite superarte y mostrar todo tu potencial Deja de ser un puto flojo Y haz algo con tu vida Ahora dejame un like por ese mensaje motivacional No seas flojo Otro tip para desarrollar tu logica de programacion Es que juegues ajedrez o algun juego mental Como resolver rompecabezas Y el ajedrez u otro tipo de juego mental Es mucho mas que un juego o un deporte Es una herramienta que ayuda a desarrollar el razonamiento logico La capacidad de calculo Y tambien el pensamiento critico Asi que ya sabes juega ajedrez Posiblemente ya sabias que iba a poner las matematicas en algun momento Las matematicas constituyen de las habilidades basicas para programar No debes de saber demasiado de matematicas Con saber lo basico esta bien como sumar, restar, dividir y multiplicar Lo que se necesita es tener bastante logica y entender de procesos algoritmicos Otra cosa que puede resultar de gran ayuda para mejorar la logica como programador Es el paradigma orientado a objetos Un paradigma de programacion es una especie de modelo o plano Que se puede seguir para crear un proyecto propio Puedes aprender programacion funcional para aprender como desarrollar programas de software Y solucionar problemas de una forma distinta Y eso son todos los tips por aqui en pantalla Te estare dejando mas videos sobre programacion Míralos